Hola, hoy vamos a aprender a conjugar el verbo justificar El verbo justificar tiene una particularidad por la cual quiero que vean como se conjuga Todos los verbos que terminan con car, al igual que los que terminan con gar, como vimos en la clase pasada Cuando en las terminaciones que terminan con e, como la c con la e cambia el sonido En vez de k queda ts, utilizamos la q y la u para mantener la misma pronunciación que el infinitivo Ok, now let me say the same thing in English The reason why I want to show you how to conjugate this verb Is because this has a special rule, same as the previous verb, right, khusgar, to judge All the verbs that end with car, right, they have this particularity, ok The endings that, the regular endings that end in e, like here, ok, like here Since c, the root of the verb ends in c, right, because r is the ending So c with the ending e is pronounced se So we lose the k sound of the letter c, we lose the k, the hard sound So in order to maintain the k sound of c, we change it, we replace it for a q and a u When that is followed with an e, like here, ok So that will apply for all the verbs that have the same ending as justificar All the ones that end with car, right Bien, vamos a empezar ahora con el tiempo presente Conjugar el tiempo presente Yo justifico, I justify Tú justificas Él justifica o ella justifica Nosotros justificamos Vosotros justificáis Ustedes justifican Ellos justifican Ellos justifican a su amigo They justify their friend En español utilizamos justificar cuando estamos en realidad dándole la razón o excusando a alguien por su actitud, por una actitud In Spanish we use a verb to justify when we are excusing somebody for certain attitude or behavior, ok For example, if somebody misbehaves and we want to excuse him saying, ok, he did that because of such and such thing, ok In Spanish we say that we justify him, ok Lo justificamos Bien, vamos a ver ahora el pasado simple del verbo justificar Yo justifiqué Tú justificaste Él o ella justificó Nosotros justificamos Vosotros justificasteis Ustedes justificaron Ellos justificaron Pueden ver que aquí hemos cambiado la C por la QU Con el motivo de mantener la pronunciación K de la C en el verbo infinitivo, verdad La razón, por la razón que podemos ver aquí hemos cambiado la C por la C por la Q y la U en order to maintain the original pronunciation, the sound, the k sound, of the root of the verb, justificar, ¿ok? Bien, veamos ahora el futuro, el futuro simple. I will justify, ¿ok? Yo justificaré. Tú justificarás. Él o ella justificará. Ahora, nosotros justificaremos. Vosotros justificaréis. Ustedes justificarán. Ellos justificarán. Ahora tenemos el otro, la otra forma de conjugar el futuro simple en español. Vamos a ver la otra forma de conjugar el futuro simple en español. Same as in English, we have, I will justify, and I am going to justify. Ok, I am going to justify, we say, yo voy a justificar. Tú vas a justificar. Él o ella va a justificar. Nosotros vamos a justificar. Vosotros vais a justificar. Ustedes van a justificar. Ellos van a justificar. Ok, veamos ahora el participio presente o también llamado gerundio. Let's learn now the present continuous that in Spanish is called participio presente or it's also called gerundio. Ok, yo estoy justificando for I am justifying. Ok, yo estoy justificando a mi amigo. I am justifying my friend. Tú estás justificando. Él está justificando. Nosotros estamos justificando. Vosotros estáis justificando. Ustedes están justificando. Y ellos están justificando. Ahí tenemos el gerundio o participio presente. Veamos ahora el imperativo, que es la última conjugación que veremos. Empezaremos con el afirmativo y veremos el negativo. En el negativo solo he escrito las dos conjugaciones que varían con respecto al afirmativo. So, let's see now the imperative tense. And for the negative, I have just written the two conjugations for the two subject pronouns that vary or that change with relation to the affirmative. Ok? Bien, en el afirmativo decimos justifica tú. Justifica, justify. Justifica, you. Ok? Justifica. Justifique él o ella. Justifiquemos nosotros. Let's justify. Justifiquemos. Justificad por vosotros. Justificad. For ustedes we say justifiquen. 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 And for ellos as well. Justifiquen. 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 And the two that change in the negative are tú and vosotros. We say, no justifiquen. For example, do not justify this guy. No justifiquen. No justifiquen a este tipo. Or, no justifiquen a esta persona. Do not justify this person. And for vosotros, we say, no justifiquéis a esta persona, no justifiquéis a esta persona, do not justify this person, right, for you plural, ¿ok? Bien, ya tenemos entonces la conjugación del verbo justificar. Claro que en español tenemos muchos más tiempos verbales, pero estos son los más utilizados, ¿sí? Para ver la conjugación de los verbos regulares, recuerden que tenemos las lecciones de la lección 131, no, de la 130 hasta la 151. Remember, if you want to review all the rules how to conjugate all the regular verbs in Spanish, you can go back to our lessons from 130 to 151, ¿ok? There I have shown you how to conjugate verbs into all the 22 different verbos conjugations or tenses in Spanish, ¿ok? Bien, entonces terminamos nuestra clase de hoy. Recuerden que el verbo justificar, si no fuera por estos casos en que cambiamos por la Q y la U para mantener la pronunciación, este verbo se podría decir que es regular, ¿ok? If it were not, for these cases where we replace the C for the Q and the U, just in order to preserve the pronunciation or the sound of the K, this verb would be a regular verb, ¿ok? So, remember, that happens with the verbs that end with CAR and with GAR, as we have seen in our previous class. Thanks for watching and I will see you again in our next class. Goodbye. Goodbye.